¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! ¡Vaya, Pato! ¡Parece que alguien cerró el grifo del agua! ¡Vamos con solo agua! ¿Qué fue eso? ¿Podrías ir un poco más despacio, Pato? ¡Sí, exacto! Una criaturita verde allí atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 Pocoyo Hola Pato Hola A Eli todavía le falta bastante por pintar Le vendría bien un poco de ayuda Pintar Parece que le encantaría que le ayudasen Pintar Eli Te quedó una casa muy rosa ¿Qué Eli? ¿Qué pasa? ¡Oh! Pintar Ahí está Un buen bote de pintura rosa Pato Parece que a Eli no le gusta ese color Pintar 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 un retrato tuyo en la pared, Eli. Pero Eli, puede que no esté mal pintar con otros colores. ¡Pinta! ¿Un tejado rosa, Eli? Pero Pocoyo... ¡Oh no, Pato! ¡Chicos, quizás deberían... ¡Calma, chicos! Si no se tranquilizan, nunca lo arreglarán. ¡Qué desastre! Ahora sí que deberían hacer algo. ¡Buena idea, Eli! Pueden pintar un trozo cada uno. ¡Oh no! ¡Ah, perfecto! ¡Pinta! 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 Ahora sí, la casa quedó preciosa. ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pato! Pues sí que hace muchísimo calor. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Eso es, Pocoyo! Quizás sería mejor ir a un sitio fresco, ¿no? A las montañas, por ejemplo. ¡Montañas, montañas, montañas, montañas! ¡Vaya día de verano más caluroso! ¡Pato! Creo que la mejor opción eres tú. Además, no hay duda de que vienes muy preparado. ¡Gracias! 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 ¡Pato! Por fin llegaron a la cima. ¡Pato, ahí estás! Será mejor que montes tu tienda como Pocoyo y Nina. ¡Ah! ¡Encontraste los palos de la tienda! ¡Pero! ¡Esos son palos de golf! Me temo que te equivocaste de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te ayudan, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te ayudan a anak. ¡Mira, Pato! ¡Un regalo para ti! ¿A qué es mágico? Al final está siendo una acampada estupenda. ¡Buenas noches a todos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Podría decirme a alguien con qué juega Pocoyo? ¡Bloques! ¿Bloques? ¡No! Yo creo que Pocoyo juega con... ¡Cielos! Pues sí que son bloques. Bueno, jugar con los bloques también es divertido. ¡Muy bien! ¡Miren todos! Pocoyo construyó algo bonito. ¡Alto! ¡Un reloj! ¿Cómo? ¡Qué extraño! ¿Y este reloj? ¡Sí! ¡Una buena sombra! ¡Muy buena idea! ¡Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... ¡Restigador! ¡Tiene todo muy buen aspecto, Pocoyo! Quizás estaría bien preparar la merienda. ¡Ah! ¡Pocoyo va a hacer un sándwich! ¡Muy buena idea! Primero pone una rebanada de... ¡Pan! Después una porción de... ¡Queso! ¡Mmm! ¡Qué rico, Pocoyo! ¡Preparaste un delicioso... ¡Panio! ¡Qué bueno! Si no puedes comer el sándwich, por lo menos puedes tocar el... ¡Banjo! ¡Tocan! Sí, no hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Tarpolín! ¡Hazlo de promedas! ¡Au~~ ¡Au... ¡Au... Desierto Espacio Baja Para Estoy de acuerdo, Pocoyo. Vamos a aclarar todo esto. ¿Ah? Bicicleta Guaragua ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Falta algo? ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Ah! ¡Cupcakes, Eli! ¡Muy bien, Pocoyo! 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 ¡Cielos, Eli! ¡Con lo que habías trabajado! ¿Pues hoy nos quedaremos sin cupcakes? ¡Qué lástima! Pero no hay nada que hacer. ¿Una máquina que te lleva atrás en el tiempo? ¡Ah! Así pueden volver al momento antes de que los cupcakes se arruinaran. ¡Brillante! ¿Cómo funciona? ¡Increíble! Viajamos un minuto atrás en el tiempo. Chicos, ¿no se les olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale. ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! ¡No dejaron ni una! ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Van a volver a viajar atrás en el tiempo y repetir! ¡Cielos! ¿Dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! ¡Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes! ¡Ah! ¡Mas, genial! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Pues yo diría que estamos en la prehistoria! ¡Ajá! La piel de plátano, ¡claro! Bueno, al menos están de vuelta en el presente Y justo a tiempo para los cupcakes ¡Ay, cielos! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! Llegan un poco tarde ¡Un momento! ¡Aquí viene Ellie! Ellie preparó más, solo para ustedes ¡Adiós a todos! Estornudos ¡Oh, mira! Pocoyo, Pato y Ellie construyen una torre Toman turnos para poner los bloques ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Parece que se puede caer! ¡Oh! ¡Lo siento por eso! ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora es el turno de Pato ¡Pocoyo tuvo su turno! ¡Pato tuvo su turno! ¿A quién le toca ahora? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo de quién es el turno? ¡Elly! ¡Es el turno de Ellie! ¡Oh, vaya! ¡Ese fue todo un estornudo! ¿No creen? Así es Intentemos construir la torre de nuevo ¡Buen trabajo, Pato! ¡Ahora es el turno de Ellie! ¿Elly? ¡Oh, vaya! ¡Creo que va a soplar! ¡Oh, vaya! ¡Oh, cielos! ¡Oh, vaya! ¡Oh, sí! ¡Intentemos de nuevo! ¡Aquí vamos! Ahora, ¿Pato? ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto, ¿dónde está Pato? ¿Puedes verlo, Pocosho? ¡Pato! ¡Lo encontraste! ¡Buen trabajo! ¿Lo intentan de nuevo? ¡Vamos, Pato! ¡Pato! ¡Oh, vaya! ¡Pobre Pato! ¿Estás bien? ¡Oh, Pato! ¡No es necesario ser Quack de esa manera! ¡Pero, Pato! ¡Eli no estornuda a propósito! Las personas y los elefantes no pueden evitar estornudar. Sencillamente sucede algunas veces. Creo que Pocoyo quiere ayudar. ¡Qué amable de tu parte, Pocoyo! Creo que Eli no se siente muy bien. Tal vez Eli no quiere jugar. Bueno, pensemos. ¿Dónde debe estar si no se siente bien? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo a dónde podría ir Eli para sentirse mejor? ¡Ir a la cama! Sí, Eli debería ir a la cama. Es bueno descansar si se está resfriado. Eso es. Tal vez Eli se sentirá mejor si duerme un poco. Sí, ahora pueden construir su torre sin más estornudos que la derriben. Oh, vaya. Creo que tal vez Pato se contagió del resfriado de Eli. ¡Cuidado! Oh, bueno. Adiós. Nos vemos pronto. El silbato Hola, Pocoyo. Hola. Oh. Sí, también lo escuché. Oh, es tu pie. Yes. Me pregunto, ¿qué hay en esa caja? Tal vez debas mirar adentro. Parece un silbato. ¿Quién puede decirle a Pocoyo lo que se hace con un silbato? ¡Sosoplar! 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 ¡Es correcto! ¡Soplar! Bueno, ese sonido no es de silbato. Hola, Pato. Ah, ¿buscas algo? Pocoyo lo que se hace con un silbato, ¿pato cree que lo llaman? ¡Aaah! ¡Así es! ¡Aaah! 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 ¡Mira, Pocoyo! ¡Tu silbato sacó a Pato de la ducha! ¡Bien, Pocoyo! Ahora todos vimos que ese silbato llama a Pato. ¿No crees que debes guardarlo? Ah, Pocoyo, sabemos que es divertido para ti, pero me parece... Bueno, me parece que estás enfadando a Pato. ¡Es un sonido muy diferente! ¿Alguien puede decirme a quién llama ese sonido? ¡A Eli! Pato, ¿no te gustaba cuando Pocoyo te hacía eso? ¿Te parece correcto? ¡Oh! Entonces, Eli, ¿también serás parte de esto? ¿Alguien puede decirme a quién podrá llamar ese sonido? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lula! ¡Es correcto! ¡A Lula! ¡Pocoyo! 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 ¡Oh! ¡Me temo que no fui yo! ¡Pocoyop! ¡Uf! ¡Vaya! Creo que esto no resuelve nada. ¡Pocoyop! 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 ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Oh! Pájaro Bebé está triste porque todos están muy molestos entre sí. Este juego es muy divertido para alguien. ¡No más! ¡Pato! ¡Y tú, Pato! ¡Oh! Tal vez no debas hacer eso, pájaro Bebé. Así fue como comenzó todo el problema. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Hurra por hacerse amigos de nuevo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Eli está malita! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Planeas una merienda al aire libre hoy? ¡Eli! ¡Oh, ya veo! ¡Qué buena idea! A Eli le encanta ir de merienda. ¡Oh, vaya! ¡Eli luce... diferente! ¿No creen? Sí, Eli, parece que hay algo diferente en tu aspecto hoy. ¡Oh, ya veo! ¿Alguien puede decirle a Eli que le da ese aspecto diferente hoy? ¡Eli tiene manchas! Vamos, vamos, vamos. Está bien, Eli. Parece que te has contagiado con algo. No te preocupes. Pocoyo, Pato, no huyan de Eli. Las manchas del elefante no son nada de qué preocuparse. Eli mejorará pronto si descansa en su cama. Eso es todo. Creo que Pocoyo tiene una idea. ¡Oh, maravillosa! Verás, Eli, si necesitas algo, toca la campana. Y Pocoyo y Pato vendrán a ayudarte. ¡Muy bien! Entonces, ¿por qué no van ustedes dos a su merienda? ¡Oh, escucha! Parece que Eli necesita una mano. ¡Oh, creo que Eli tiene sed! ¡Ah, sí! ¡Allí vamos ahora! ¿Por qué no se van ustedes dos a su... ¡Merienda! ¡Oh, jo, jo! ¡Allí está de nuevo! Me pregunto qué pasa esta vez. ¡Oh! Ella quiere una malteada de vainilla... ...con helado de nueces... ...y un paraguas de papel encima. ¡Muy bien! Bueno, si oí correctamente, Eli necesita una regadera, un monopatín, una radio, un teléfono... ...y muchas otras cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Eli, creo que estás mejor! ¿Alguien puede decirle a Eli por qué vemos que está mejor? ¡Sus manchas desaparecieron! ¡Exactamente! ¡Sus manchas desaparecieron! ¡Ya no tiene manchas! Creo que están cansados, Eli. Oh, ¿sabes que pasaron todo el día haciendo diligencias para ti? Me pregunto, ¿a dónde irá Eli ahora? ¡Sí! Bueno, parece que nuestros amigos comerán su merienda al aire libre después de todo. Me alegra que Eli pudiera venir. ¿Y tú? ¡Hurra por meriendas! ¡Y hurra por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Burbujas! ¡Allí está Lula! ¡Hola, Lula! ¡Oh! Me pregunto, ¿qué mira? Está muy emocionado, ¿no es así? ¡Oh, miren! ¡Una burbuja! ¡Es lo que Lula esperaba! ¡Cuidado, Lula! ¡Puedes reventarla! ¡Oh, vaya! ¡Las burbujas son fáciles de reventar, Lula! ¡Está encima de ti, Lula! ¡Rápido! Ya saben, donde hay burbujas, tiene que haber alguien haciendo burbujas. ¿Sabe alguien quien está haciendo esas burbujas? ¡Pocoyo! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Es Pocoyo! ¡Y Eli también! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Así que eras tú haciendo las burbujas. ¡Burbujas! ¿Puedes mostrarnos cómo, Pocoyo? ¡Correcto! Así que pones el aro en el líquido y entonces soplas para hacer las burbujas. ¡Es estupendo! ¡Burbujas! ¡Eli quiere intentar hacer burbujas! ¡Oh! ¿No son fabulosas las burbujas? ¡Oh! 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 ¡Esa es grande! ¡Bien hecho, Eli! ¡Burbujas! ¡Ja, ja! ¡Miren eso! ¡Oh, vamos! ¡Esperen un minuto ustedes dos! ¡Oh, vaya! ¡Pero nos divertíamos mucho! ¡Miren al pobre Lula! ¡Quieres seguir jugando con burbujas! ¡Oh, no puedes hacer algunas burbujas para Lula, Pocoyo! ¡No, burbujas! ¿Y tú qué, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Creo que Lula extraña las burbujas Lástima que no haya más burbujas No hay nada que hacer Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula Y tampoco puede Eli Ahora veamos Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas Y Eli no puede hacer burbujas sin el aro ¿Puede alguien ayudar a Pocoyo y Eli A resolver cómo hacer más burbujas? ¡Compartir! ¡Deben compartir! ¿Compartir? ¡Esa es una buena idea! ¡Eso está mejor! ¡Burbujas! ¡Bien hecho, Pocoyo y Eli! Están compartiendo Y juntos hacen burbujas para Lula ¡Parece que es más divertido jugar con los amigos cuando se comparte! ¡Pregúntenle a Lula! ¡Hurra por Pocoyo y por Eli y por Lula! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Bien hecho, Pocoyo y Eli! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Bien, Pocoyo! ¿Qué crees que te gustaría hacer hoy? ¡Oh! ¡Mira eso! ¿Sabes qué es eso, Pocoyo? ¿Alguien le puede decir a Pocoyo qué es eso? ¡Es un teléfono! ¡Teléfono! Así que, Pocoyo, supongo que tratas de descubrir lo que hace Bien, ese objeto curioso se llama teléfono Y algunas veces hace un ruido Suena... Sí, exactamente Así es como suena ¡Rin, rin! Y cuando hace ¡Rin, rin! Significa ¡Oh, Pocoyo tiene una idea! ¿A dónde vas, Pocoyo? ¿Qué haces ahora, Pocoyo? ¡Oh, ya veo, Pocoyo! ¿Creíste que al teléfono le puede gustar otro ¡Rin, rin! ¡Qué idea tan divertida! Pero temo que un teléfono no sea exactamente para comunicarse con otras cosas que hagan rin ¡Oh, vaya! Creo que Pocoyo está molesto ¡No te rindas todavía, Pocoyo! ¿A quién puedes pedir ayuda? ¡Pato! ¡Pato! Allí está Pato ahora Y parece que está a punto de comer su merienda Creo que Pocoyo Quiere mostrarle algo a Pato ¡Teléfono! Creo que Pato tiene hambre Y es muy difícil para un Pato hambriento ser paciente ¿Ves qué hace rin y parece estar hablando? Bueno, ¿por qué no tratas de escuchar lo que dice? ¿Yo? Sí, tú ¿Por qué no? Ahora, Pocoyo ¿Sabes qué decir al teléfono después que suena rin? Dices ¡Hola! ¡Hola! ¡Exactamente! ¡Bien hecho! ¡Para eso es un teléfono! Puedes hablar con amigos, aun si están muy lejos Pero me pregunto, ¿quién puede estar llamando? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Quién es? ¡Es Eli! ¿Eli? ¡Lo has descifrado! ¡Hurra por Pocoyo! Eli da una fiesta Por eso llamaba ¿Verdad que el teléfono es una gran forma de comunicarse con amigos? ¡Oh! ¡Allí están todos! Bueno, parece que están disfrutando de un momento estupendo Gracias a Eli Y al teléfono, por supuesto ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!